de las empresas que tienen corte para pagar a 15 del mes estarán haciendo los cálculos de cómo asumir el costo si es que tienen empleados que ganen el salario mínimo. Y tenemos una tabla donde estamos reflejando básicamente los incrementos por cada uno de estos sectores. Algunos dicen claramente que con la realidad económica actual pagar esos salarios es francamente imposible y se están viendo en problemas porque por una parte tienen que cumplir el compromiso porque es ley de la república y saben que si no habrá multas y tendrán que asumir las consecuencias y por otra parte está el reto de no despedir gente porque no hay mucho donde moverse, por lo menos es la versión que ellos tienen y se la resumimos en esta nota. Porque este incremento ha sido totalmente ilegal. Aunque no podíamos asumir de 60 dólares 65 quincenales 120, continuamos un 200 dólares. Para la pequeña empresa que está sobreviviendo es mucho. Son micro y pequeños empresarios de diferentes rubros pero con una misma incertidumbre. Se muestran convencidos de que el aumento al salario mínimo que deben aplicar a partir de esta quincena los pondrá en una situación complicada. En la perspectiva humana todos debemos entender que si es necesario mejorar condiciones de vida a nivel salarial pero no todos los empresarios pueden hacerlo porque vivimos una economía de sobrevivencia. Somos los más afectados por el sector empleador porque son a quienes le caen más directamente los impuestos, todas las leyes que están surgiendo simplemente son para atropellar al empresario. Todavía no saben con certeza en cuánto se elevarán los costos de producción de sus negocios a partir de este mes. Pero de lo que sí dicen estar convencidos es que el aumento al salario mínimo ya se ha convertido en una cruz a cuestas que muchas micro y pequeñas empresas no podrán soportar. Ya muchos están diciendo que van a cerrar operaciones, algunas empresas más que todo las maquilas que son las que se van a ver más afectadas, algunas empresas van a disminuir personal, otras pues se van a ir definitivamente del país porque no hay estabilidad jurídica en el país. La canasta básica va a aumentar, van a cerrar fuentes de empleo, va a haber una diversidad de efectos de cascada de precios que la gente ya lo empieza a sentir. Y aunque dicen estar de acuerdo en un incremento al salario mínimo, cuestionan la forma en que este fue aprobado en diciembre pasado. Insisten en que hubo irregularidades en la decisión tomada por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Porque ahora el Consejo lo ha integrado solo gente del gobierno, o sea, afines a ellos. Por esa razón, Víctor Rodríguez junto a otros empresarios solicitó hace algunas semanas a la Sala de lo Constitucional que declare inconstitucional la elección de los integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Por ahora están a la espera de que el máximo tribunal de justicia se pronuncie al respecto. Han ofrecido que para este fin de semana pues tener ya un resultado, esperamos que realmente el resultado sea positivo y que se continúe con el que se había aprobado pues legalmente. Mientras la Sala de lo Constitucional no se pronuncie sobre este tema, los empresarios están obligados a aplicar el incremento lo que permitirá a los trabajadores agrícolas ganar 200 dólares al mes, mientras que los enteados del sector textil y confección tendrán un salario de 295 dólares mensualmente y los del sector comercio-servicios, así como industria, recibirán 300 dólares mensualmente. Roberto Cardoza, TCS Noticias. A pocos días para que sea aplicado el nuevo aumento al salario mínimo aprobado a finales del año pasado, el partido en el gobierno sostiene que se vuelve vital realizar infecciones a nivel nacional para constatar que la medida sea agatada por la empresa privada. Precisamente este 15 de enero en adelante va ya por ley la aplicación del aumento al salario mínimo que recientemente hizo este consejo y por supuesto que el Ministerio de Trabajo estará pendiente de verificar su correcta y adecuada aplicación. Dentro de la Asamblea Legislativa los partidos políticos se muestran a favor de que los empleados que ganan el salario mínimo nuevamente perciban un aumento a partir de esta quincena. Nosotros desde un inicio hemos pensado que el incremento al salario mínimo es un acto de justicia. Creo que debe de partirse el análisis de la necesidad de aumentar el salario mínimo, así como la urgente necesidad que estos sean sostenibles en el tiempo. Cualquier mejora en el salario a los trabajadores desde nuestro punto de vista es positivo. Aunque también muestran cierta preocupación de que la medida impacte sobre todo a la micro y pequeña empresa. Y por supuesto los que salen más afectados son los pequeños empresarios que no tienen, no sé si esto cerrará empresas en el futuro, pero lo que sí sé es que la gran empresa paga arriba del salario mínimo. Semanas atrás la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la conformación del Consejo del Salario Mínimo. Sobre este punto diputados de la Asamblea dicen que mientras la sala no se pronunce al respecto, el incremento salarial debe ser acatado. En caso, insisto, de que no haya ninguna situación contraria, es obligatorio que el empleador pueda cumplir con lo relativo al salario mínimo aprobado hasta este momento. Roberto Cardoza, TCS Noticias. Y por otra parte, organizaciones sociales, sindicatos, presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que le piden a los magistrados de la sala que no admitan la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el sector empresarial contra la elección del sector laboral del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Vaya, básicamente lo que piden es que no se altere cómo está estructurado actualmente el Consejo del Salario Mínimo. Así hablaron. Este recurso es para que no se admita la demanda inconstitucional en contra del proceso de elección de los miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Esta demanda fue interpuesta hace unos días y venimos a pedir que la sala no admita dicha demanda inconstitucional en contra del instructivo con el cual se eligió los actuales miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Pedimos que se nos tome en parte como tercero interviniente porque como dirigentes sindicales debemos de velar por los derechos de los trabajadores. Bueno, vamos a sumar dos elementos. La Defensoría del Consumidor dice que al momento no ha encontrado ningún tipo de incremento en la canasta básica, pero que van a ejercer un monitoreo estricto para evitar que se genere especulación y los precios se suban, dilepidando básicamente, diluyendo el efecto positivo que pueda tener un incremento del salario mínimo. Y por otra parte, buscamos también la postura del Ministerio de Trabajo. Nos dijeron que en ese momento no iban a dar declaraciones y que el lunes comenzarían una etapa de divulgación de qué medidas tomarán para garantizar que se cumpla lo que está establecido por la ley en materia de pago de salario mínimo.